Bueno, la presentación del libro Historia del Partido de la Costa, con el autor y Marcelo Pabka, que también es actor político y cultural del Partido de la Costa. La oferta es bastante amplia, vamos a estar con los libros también. La entrada es libre y gratuita, es a partir de las 19 horas, vamos a estar ahí frente al parador. Así que los esperamos. Bueno, qué bueno también que la municipalidad también acompaña a esta parte de la cultura, ¿no? De la escritura y todo lo demás. Sí, sí, sí. Para nosotros es fundamental, es un acompañamiento desde las ideas y desde los actos. Nosotros no podríamos desarrollar esta feria si no hubiera sido por el apoyo de la Secretaría de Producción y del municipio en general. La gente nos ha brindado con gran afecto, no solamente los objetos, sino propiciado los espacios para poder desarrollar. Así que estamos profundamente agradecidos de este vínculo que se genera con los lectores y con quienes producimos los libros. Después de recorrer, digamos, la costa, ¿hacia dónde van? Nosotros volvemos a gente de distintos lugares, desde la zona de Conurbano, Sur. ¿También se suelen juntar, digamos así, y hacer ferias? Sí, vamos a ferias, pero para el Partido de la Costa es la única, digamos. No es que seguimos armando otras en otros lugares. Sí, después del Partido de la Costa, del 22 al 27 vamos a estar en Mar Azul, el mismo grupo de gente, pero son las dos instancias en las que nosotros nos estamos reuniendo para... Sobre todo el Partido de la Costa porque la mayoría de nosotros ha vivido, yo he tenido a mi abuela viviendo aquí, trabajando aquí. Yo mi primer trabajo lo conseguí aquí. Desde hace muchos años tenemos casa en el Partido de la Costa y vivimos gran parte del año acá también. Así que, bueno, nos sentimos muy orgullosos de pertenecer de esta forma y poder acercar lo que hacemos y ofrecerlo.